Voces de la Radio, con Ildiana Cervantes Lima. Señor René Torres, ustedes lo han visto a través de los diferentes medios de comunicación y lo han escuchado también en obras de radioteatro. Señor René Torres, para nosotros como Voces de la Radio, es un gusto tenerle en este espacio. Queríamos comenzar con una primera pregunta. ¿Cómo se inició su relación con la comunicación? Prácticamente mi formación sería en toda ciudad, porque yo estaba en la Politécnica. Supuestamente iba a aprender yo ingeniería eléctrica, pero cuando justo terminaba mis estudios en México, Gonzalo Portugal me llevó a hacer una serie de programas. Se trató de una tarea larga. Me fui más bien a fundar la Radio Nacional del Ecuador, porque para eso me llamaron, para poder hacer a mi antojo la radio. Y desde ahí pues me vinculé a la Casa de la Cultura. La Radio Quito me llamó un día y me dieron el horario que más me gusta. ¿Y cuál le gustó más, señor René Torres? Más me gustaba el de las ocho de la noche, porque tenía más propósito de entretenimiento y sobre todo de formación, que es el área de la comunicación social que me atrajo siempre, el ayudar a la comunidad en algo que es muy importante que hacer diario y profesional. Y allí pues, ¿para qué voy a decir? Fui a HSJB, porque tenía un buen amigo ahí, Dick Clarkson. Y él me dice, ven, ven, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un curso sobre todo de orientación. Y ahí pues fue algo que me llenó el espíritu, porque para qué voy a decir, los rinquitos que vinieron fueron excepcionales. Me proponían que me pasase a la religión, pero eso no me parecía correcto, porque yo había nacido en otra línea, en la Católica. Y tenía un tío que era curita, entonces... ¿Cómo se llamaba su tío? Ramón Torres. Más que hermano era. Señor René Torres, una consulta. ¿Su familia quería que usted siga comunicación? ¿O qué es lo que deseaban que usted sea? Porque tomando en cuenta de que usted es un referente de la radiodifusión ecuatoriana y ha dejado mucho legado a las nuevas generaciones. Mi abuelita materna quería que yo vaya a estudiar agricultura, pero no me cuadraba a mí, en cambio. Y claro, vine aquí en Quito con Gonzalo Portugal, que voy a decirle de corazón que fue mi maestro. Me fui vinculando a otros sectores de la comunicación que tenían como propósito, sobre todo la orientación ciudadana del ser humano, y que fue una cosa preciosa. Hice cuatro cursos en HCJB, hice un curso, dos cursos en la Casa de la Cultura, también eran unos instructores alemanes. Lo que pasaba era que ellos coincidíamos en ciertos principios, pero no en todo. Yo no tenía orientación hacia la comunicación social estatal del gobierno, sino yo le veía la comunicación social comunitaria. Más de servicio. Más de servicio que de imposición de nada. Y entonces, claro, los alemanes que vinieron eran del área de gobierno, pero no cuadraban con mis principios. Pero de todas maneras hice el curso. Más me agradó por la enseñanza que daban en cuanto a la elaboración psicológica de un programa de radio. En ese tiempo había radio, no había televisión todavía. Y pues ahí me metí yo a trabajar con ellos. Me quisieron llevar a Alemania, pero la verdad es que yo estaba todavía en la Politécnica. Ya iba por el segundo año. Y me daba recelo dejar los estudios para irme allá. Ya pasé del Mejía a la Escuela Politécnica. No, 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 no pude, no, 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 no acepté la invitación que me hicieron los alemanes. Nadie. ¿Usted quedó preferible? ¿Se quedó acá? Me quedé aquí porque más estaba empeñado en aprender algo sobre agricultura. Pero parece que en el fondo a usted sí le gustaba la agricultura, porque a futuro en programas de radio pudo compaginar tanto la agricultura con la comunicación. Entonces mi propósito era mejorar el nivel de formación de los agricultores. Porque mi viejita abuela tenía unas dos fincas, una en Pelileo y la otra tenía por Río Ambro. Ella quería que me haga agricultor, porque como había heredado esas dos fincas, ella quería que yo me dedique a eso. Pero a mí no me gustaba mucho. Fue lo más difícil para mí evadir el deseo de mi viejita. Era más agricultora que nadie. Y claro, yo no tenía en cambio esa inclinación, pero yo decía, ¿y a quién voy a dejar las fincas? Yo en cambio no tenía esa devoción por la agricultura. Señor René Torres, se conoce que usted tenía una gran amistad con el señor Gonzalo Portugal. ¿Podría contarnos algo sobre él? Lo que pasó conmigo es que yo estuve haciendo un curso de producción radiofónica. Estaban como estudiantes en el Gonzalo Portugal. Entonces los asuntos que me tentaron para pasarme a trabajar en la radio quito. Su tío Ramón Torres fue párroco de San Roque, una de las parroquias de acá del Centro Histórico de Quito. Cuéntenos por qué él fue importante en su vida. Yo tuve un tío curita. Él interesaba que hiciese algo en favor de la religión. Sobre todo en los aspectos de devoción a la religión católica. Desde luego lo he detenido siempre porque me crié con él. ¿Podría contarnos usted sobre el señor Carlos Mantilla y Radio Quito? El Gonzalo Portugal fue el que me... Seguramente él les dijo a los señores Mantilla que me llamaran. Por eso es que don Jorge Mantilla me dice, me vine a ver un día, me dice, ven, quiero hablar contigo. Fui al comercio y me dice, ven, yo quiero que cojas un horario en la radio. Me dije, bueno, ¿qué horario le pareció? Él me dijo, escoge el horario que vos escojas. El que me gustaba era a las ocho, ocho y media, nueve de la noche, porque eso no me molestaba en mis estudios en la Politécnica. Señor René Torres, cuéntenos cómo fue su ingreso a la televisión. Pero me tentó y ya me atrajo a la televisión. Era un área muy simpática, pero que requería un poco de conocimientos. Era la parte más interesante, porque yo de eso no había nunca en mi vida ni siquiera visto cómo se hacen ni cómo se elaboran los programas de televisión, porque están orientados a ciertos objetivos. Usted dice que la radio y la televisión deben ser para servir y también para orientar a las personas. La orientación que recibimos era de que la televisión era para realizar programas destinados exclusivamente a la conducción cívica. A eso me dediqué, para que nos dedicásemos a orientar al ser humano. Yo recibí instrucciones de gente especializada en materia de comunicación social, especialmente de Europa. Algo que es importante en el ser humano, la función que debe cumplir uno para la sociedad en un trabajo. Sala Portugal me ayuda enormemente. Le dice un terán también. Cuando uno entra a una radio, vienen y le dicen, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Ahí tiene que entrar un poquito nuestra intención de incluir los asuntos que uno juzga que deben ser el punto de conocimiento, pero en el beneficio de la comunidad. Señor René Torres, todos conocemos su trayectoria y el trabajo que usted ha realizado en beneficio de la radiodifusión ecuatoriana. Por esa razón me permito solicitarle un mensaje para las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores que siempre han seguido su trayectoria y, sobre todo, usted se ha convertido en un referente para ellos y también para nosotros. Lo que siempre hemos buscado, Edison Terán y Gonzalo Portugal en especial, que fueron mis dos compañeros de siempre, es en que la orientación de ciudadanos al beneficio comunitario es el objetivo de la comunicación social. Y entonces, esa ha sido la orientación que he recibido yo, es servicio a la comunidad. Oye, en radio, si no le gusta, cambia. Y punto. Pues lo que hay que tratar es de saber qué es lo que le agrada. Pues le confieso que algo que me llegó al alma de ciudadano fue la formación que yo recibí de un tío mío que era curita. Él me orientaba siempre a que fuese en respaldo de la función exclusiva del ser humano como parte de una comunidad. Es decir, que no es solamente el bienestar propio de él, sino el beneficio de la comunidad. Señor René Torres, queremos agradecerle a usted por habernos dado esta entrevista para Voces de la Radio. Para nosotros ha sido un gusto conversar con usted y dialogar acerca de su trayectoria y lo que usted piensa con respecto a la radio y la comunicación. Para nosotros ha sido muy positivo dialogar en este espacio de tiempo que usted nos ha dedicado. Queremos agradecerle a usted y a su familia también por la apertura que nos ha dado para la realización de esta entrevista. A ustedes también, amigos, oyentes y televidentes, queremos agradecerles por habernos acompañado en este día. Nosotros estaremos en un nuevo programa de Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más Voces de la Radio. ¡Gracias!